Intro Que tal amigos y amigas, como estan todos señores? Bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA, de GTA para pobres, de pobres, que si Estamos haciendo pendejadas No, wey Putazo Está baldito, eh A ver, entonces, ¿qué hacemos, banda? Tenemos que ir Tenemos que ir A buscar Donde tengamos una casa La casa más cercana, wey Para poder guardar Oh, si estoy hasta arriba No, mami No, mami Todas las casas en rojo esas son porque Las putas misiones no las he hecho La neta Ni las quiero hacer, eh Vamos a marcarlo A la altura ¿No? Para saber para dónde ir Ah, espérate Oh Dependejada Ya ni pedo Ay, qué mamá Oh, las espias esas, wey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, son como Esos Este, jellyfish, no Pero no me dan toques Son este Oh, miren esos peces Dije, no mames ¿Qué son esas mamás basura? Allá abajo hay otros peces Que loco Medusas, wey Son las medusas ¿Qué hay ahí, wey? ¿Qué pasa? ¿Pasa? No, vamos a ver No, mami Tienes este derecho Para allá, wey Púrala a llegar, cambrón ¿Qué pedo? ¿Ven cómo Si pasan cosas raras? Ja, ja, ja ¿Explotó un carro? ¿O lo explotaron? ¿O fue un tanque? ¿O qué pedo, wey? Ese estuvo extraño ¿Qué pedo, wey? ¡Mocos, puto! Ja, ja, por puto Ja, ja, por puto Ja, ja, por puto 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 Ah, que turre Bájate, bájate Aquí está la polio Aquí nos va, chócate Puto Pero, ¿por qué el carro Se habrá caído de allá, wey? ¡Qué loco! Otra vez el agua No seas mamón Es que, ¿saben qué? ¡Uuuh! ¡Qué loco! ¡Ah! ¡Qué fácil! ¡Uy! Ahora sí viene la neblina Polero No me No me parece bien Estaban también los trucos Anda De Para los tipos de arma, wey Pero creo que sí Bueno Creo No estoy seguro Si las activas Los policías Y te hacen Mierda Armas tipo 1 Armas tipo 2 Armas tipo 3 Había Supongo que el tipo 3 Ya son las más super mamones Oh, que estaría chido aquí, wey Porque Están las avionetas Y para bazookiar A las avionetas Está chido, ¿no? Está chido, ¿no? Déjenme ver Qué hay por aquí, wey Porque si no Voy a llegar mañana Ay, dije No mames ¿Qué pedo? Está por en medio del camino, ¿no? No, es una carreterita Que hay ahí, wey Me llevo Ay, wey Van dichos La madre, ¿no? Vean Ay, qué pedo Ah, qué nada Qué puta madre Esto te troca Mi cuate 4x4 No mames Saco a través Chida Por acá no puedo pasar Oh, ven cómo se están cerrados los puentes Chale, wey Una mamada Chale, wey Hay mucha desmadre Todo por venir de para acá Para ver qué había, wey Que no encontramos nada Si no hubiese agua Estaría bien raro, ¿no? Estaría bien extraño Pinche Oh, esas medus Están más bonitas, ¿no? Pero están como pinche naran Uy, a veces la lluvia Oh, qué bonito Qué bien esas madres Oh, es como el pez payaso, ¿no? El pez payaso No se apaga Ay, que ya me bajaron Ah, las atropelladas Que bajan, ¿no? No sé ¿Los quedan antibalas? No sabía No sabía Musculatura No mames Ay, mi barra Va bien bajito, wey Ah, qué pendejo, wey Lo hubiera Lo hubiera agarrado No mames No sé, yo iría Ahorita aparece un carro atrás De mi mente Hoy, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Puñe, no! ¿Sinches policías, wey? Todos pobres, ¿no? ¡Nos no empatean dinero! ¿No? ¡Puñe! 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 ¡Ahí güey! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ni-diyet, ya está voliendo! ¡Yatá, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, hay este coquina. Tiro. 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 ¿Qué es? Madre, papá. La puta, la puta. No era aquí, güey. Si pasa, si pasa, si pasa. Échale el pinto. Vamos a ocuparlo. Todo. ¡Combas! Madre, güey. No les gusta respetar. Uy, güey. Estamos, aquí estamos. ¿Eso es garage? Poder ser la patrulla, ¿no? O sea, pinche cazota es un patiote que hay, güey. Y la pinche cochera es para un carro. ¡Qué pedo! A huevo, eh. O sea, y todo este espacio... No mames, que pinche desperdicio, güey. Vamos a salvar banda porque si no, luego hay pedo. Hmm, genial. Jajaja. Maldito pervertido. ¿Y esto qué? ¿Está congelado o qué? Pues así Parece que está congelado, ¿no? Míralo Maldito pendejo Vamos a probar la pata Aaaaaaah A correr porque todos se ponen pendejamente locos ahí No sé qué hacemos, Wanda Hay un chico de guantes por hacer, ¿no? Pero... Oh, mira, te puedes subir ahí ¡Chumako, wey! ¡Qué locos! Esta bajada... Ah, es por donde subí, ¿no? Yo Con la pinche camioneta Oh, shit Putazo Ahora hay que buscar donde hay de comer Por aquí también hay cholos Unos cholos de amarillo Me acuerdo, me acuerdo Mata madre, ¿de aquí qué encontré? No sé dónde hay aquí, wey Es que... Es que se dan cuenta que no todos los iconos me aparecen en el mapa Eso es raro Yo jugaba en el Xbox y me salían todos los iconos Hasta esa pinche heladura que hay, wey Me salían... Creo... Creo... Por ahí... ¡Aaah! ¡Qué poca madre puta! ¡Hola, wey! Es de mi banda y no se detuvo, wey No me dejó pasar Ahora vamos a probar mi furia, puto Ahora vamos a probar mi furia, puto ¿Quién quiere más, puto? Ay, le tocó el wey que iba a comer No lo revivan, pinche No mames Ese wey se avienta y mojo Y las llantas y todo el pedo acá, wey Cagado Si te pudieras subir a uno de estos aquí, sería chill Todo... Es mierda... Oh, eso brilla mucho, ¿no? Eso está brillando Está muy oscuro todo el pedo, tío Y... No, wey, no era... Vamos por allá ¿Qué tiene? Es que era cerca de donde estaba la torrezota Pero no sé dónde está la torrezota La torrezota La torrezota Oh, miren ¿Qué pedo aquí? Esta ha de ser para la... Las apuestas Porque creo que había apuestas, ¿no? Sí, es aquí, wey La de esos pinches perros... Culeros Culeros Un asalto, puto ¿Qué les puedo hacer? No les puedo hacer nada, ¿va? Sácate el dinero con nuestro culo... Nuestro culo... A huevo Tui 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 ¿Qué? O sea, no hay nada O sea, se ve luz, pero está fundido Porque estos están prendidos Lol Con... Con una de precisión... Ay, no mames ¿Qué? No entran ¿Qué pedo? O sea, ¿qué pedo? Como que van a necesitar una granadita, wey, ¿no? ¡Ah, qué pendejo! Y no me tocó, qué chido, wey Ay, gracias, patino Está bajando Fíjame Y amarillo, wey Oye, si vende Mira, lo hice Aguas Los balazos No te paralyzed Y ahora es muy daño Ah, ¿qué pendejo, wey? No, no. Qué fijado, wey Bien estúpido Es que aquí ya voy de regreso para la casa, wey chile oh, creo que en esta madre naranja se podía entrar pero no sé que había no sé que había vamos a ver, ¿no? oh, para allá arriba hay una de chescos creo o sea, es el clásico creo oh, ahí están los cholos amarillos ah, está aquí, qué pendejo yo buscando allá arriba oh, miren chingón no se conviene, no me acordamos esta vamos a ver qué hay, yo no sé, ¿qué es esto? esperate, ¿diste algo? cuarto, uno, el cuarto pues es un hotel, ¿no? está la ropa por todos lados sin puertas, güey o sea, ¿qué pedo aquí, güey? ay, güey, eh las botas de las viejas y todo, güey, no mames es un hotel, güey ¿pero qué nomás hay eso? ¿qué pedo aquí, güey? ¿qué? ¿qué pedo con esto? y miren, para allá también hay más 5 al 8 oh, me pinche mosquito, güey me iba a picar ¡saxe, pinche mosquito! neta, no hay nada ¿qué pedo, güey? ya me perdí no mames, no hay nada 9 al 12 allá atrás habían unas escaleras pero les digo o sea, puede que haya algo puede que no haya ni madre como es esperarse no hay nada ¿qué pedo con su luz negra? esa sí es luz negra para que vean, eh un foco que al prenderlo de oscuridad ¡ay, güey! lo apagas, ¿no? más bien ¡ay, no mames! ¿vieron? ¿qué pedo? ¿qué pedo con eso? hice la Matrix, güey y acá todo el pedo ¡qué loco! ¿a dónde vamos? a ver vamos, vamos es que por aquí no hay nada ¿qué es esto? ¿qué es esto? oh, esto es el de los aviones ok a ver, vamos acá ¿no? más bien a ver si me alcanza el tiempo de regresar a la playa déjame chicar ¿cómo te llevamos, no? chale me quedan 8 minutos ¿qué pedo? ¿y el mouse no jala? no jala mi mouse no puedo ver que la verga ¿qué pedo? ¿se buggeó esto o qué? típico se me buggeó ¿ya? no puedo ¿no puedo voltear? a ver, normal no puedo sí, ya se me buggeó típico shit ¿cómo le hacemos? ya se buggeó, banda pues voy a tener un tiro al pinche punto más cercano de la casa güey porque ¿saben qué? ah, ya jaló pinche mamada me lleva la puta es que no podía voltear no podía ni dar putazos ni nada se buggeó de repente esta estupidez y como se dan cuenta no tengo ninguna estación de radio no sé por qué y qué bueno la neta porque el copyright en YouTube está de avar ah, qué bonito mamas esta pinche camioneta es del mal güey no, mames con todo con lo mínimo lo más pendejo choco abuelo el rey de los derraces no, mames bájate, bájate, bájate bájate ¿dónde salió? ¿dónde salió? ¡ah! ¡correle, pendejo! sí, güey no, mames está bueno te chingas un marco también está fea esperece, esperece, esperece ¿cuál es? chingas ah, con que sí, eh chécate esta jujo jajaja tú se vas así como de ay, qué cagón qué cagón qué cagón y ahí en este callejón para allá adentro están las comunidades con las miembros o sea, cómo va como van ¿Qué es eso? Se juega Casi Casi Se va a llegar a la playa Y en el siguiente episodio En el siguiente episodio Ya nada más llegamos a la playa Pero En el siguiente episodio Se va a pasar Se va a poner Pero Vean yo loco En el siguiente episodio Nos vamos a ir a esa parte A entrar en el mapa La pongo de una vez esta Y nos vamos a ir aquí a esta parte Ahorita lo que quiero es llegar a la casa de la playa Para guardar Veo que hay una anterior Oye si de hecho podríamos agarrar la anterior De hecho podríamos haber agarrado esta Pero bueno Vamos a agarrar esta banda Vamos a agarrar esta banda Seguro que se está pasando así Ya 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 Aguas! Aguas! Aguas de limón, aguas, aguas! Aguas de limón, aguas! Póricamente fue tu culpa ¡Qué carajo! ¡Órale! Y aquí está bien sospechoso, ¿no? ¡Ay, veis! ¡Para ver qué había! ¡A huevo! ¡Ay, güey! ¡No manches! ¡Ya me cansé! Pues bueno, la banda, hasta aquí dejamos este episodio Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima De GTA Banduris ¡Bye, bye!